muy buenas amiguetes ojerosos viernes 2 de diciembre 11 partidos para esta noche pero antes repasamos lo de ello solo un partidito y hay que decir jesús que ayer hay que aplaudir muy bien jesús acepté el resultado pero la verdad que no esperaba que esto se fuera tantos puntos muchísimo acierto en los dos equipos y dalas que en visita pues siempre remolque de todos los rivales el final del partido fue un poco quiero no puedo no sé muy bien por cierto en detroit el final de killian hays y quien lo diría y el señor ya hay de naivy los dos chavalillos siempre comandados por bogdanovich pero bogdanovich al final como que les dejó su espacio y respondieron aprovecharon en malas el contra agafado hardaway otra vez haciendo un montón de puntos sí aunque en el tiro regular pero sí sí se fue otra vez a los 20 y pico vamos con este primer partido entre charlotte hornets y washington wizards y lo primero a destacar es esa defensa inconsistente de los hornets causado por las bajas causado por muchas cosas en charlotte sí pero es que esta defensa no va a ningún sitio y está más que demostrado el último partido que enfrenta estos dos equipos vale ganan los wizards 106 102 y entre los dos equipos capturan 100 rebotes imaginaos un poquito el bodrio de partido que fue en cuanto a acierto en el tiro no hoy sobre todo lo que quiero ver es las salas abiertas en el parte por parte de los wizards kuzma ralde y bill también creo que tiene que estar abierto para intentar recibir lejos y acabar cerca del aro a villa también puede conseguir muchas facilidades y luego veremos a ver si charlotte también es capaz de aprovechar esas esas alas y luego la rotación que creo que ahí es donde puede sacar un poquito de ventaja charlotte así que de mano de denis smith jr y demás partido que doy favoritismo a los wizards porque charlotte está bastante mal y tiene que ganar seguimos con esta atlanta hawks denver nuggets en los hawks parte médico era el médico de miami me cambio de estado me voy con los hawks no van a jugar ni collins ni hunter ni holiday son cuestionables bogdanovich capella jalen johnson kaminsky esto es a ver quién juega en atlanta hawks el otro día ganaron contra hablando magic necesitaban ganar para romper esa esa pequeña mala racha pero hunter y collins salieron lesionados no es de gravedad ninguno pero no van a jugar hoy un par de semanas una semana o dos van a estar fuera de las canchas yo sé que trae ya un y murray van a aparecer siempre lo hacen la verdad pero necesitan algo más y más siendo el rival denver nuggets si no juega capella pues estará yo pongo entonces no sé muy bien quién puede aparecer quién puede ser el invitado sorpresa no va a ver jaylen johnson no que tenemos también ganitas de verlo ahí lo puesto en el quinteto pero no sé ni si va a jugar pero como es tal tal el caos pues eso no y el ritmo pues que no corran no que a veces se les va un poco la olla creo que es mejor que trae ya un tenga el balón y de jonte murray sea un poquito más para transiciones por parte de los nuggets cuatro historias consecutivas mucho más que yo vi que yo vi perdón ya no por llamar murray sino porque bruce brown en tabius aaron gordon están todos bastante bastante finos es que yo creo que denver es un equipo que está a lo callado está inquietecito callado es que va segundo de la conferencia oeste de llamar murray pues mejoría sobre todo en estos dos últimos partidos tirando más con más ganas y es que en la rotación creo que también son superiores highland ya está recuperado de hecho el otro día podía jugar contra roque pero no jugó porque no hizo falta no así así de claro no también está jeff green por ahí naji incluso yo creo que son superiores en todo hoy a los hawks confiando un poquito en que paren a traer ya unidad de jonte murray les tengo que dar el favoritismo y en boston partido de repente de celtics y miami heat la novedad más importante tras siete partidos ausente puede regresar jimmy valder es más creo que vuelve seguro porque en su instagram ha dicho que cuidado boston que tengo mucha sed así tal cual eso ha dicho el señor jimmy valder así que con ganas veremos si si es capaz de añadir un plus a este equipo de miami sobre todo en defensa porque lo de los celtics es brutal 14 de 15 triunfos 11-1 en casa son una auténtica pisonadora más de 121 puntos por partido en esta seguidilla de 45 partidos seguidos ganando no bajan de los 122 puntos es increíble y el 49 por ciento acierto en el tiro están avasallando a los triples a los rivales desde el triple a los rivales desde el triple ya me sale decir triple sólo cuando hablo de celtics y es que mueve muy bien el balón todos están con confianza todos pueden hacer daño y si le añades que jason tatum y jaylen brown te aparecen en todos los partidos esto se hace el cóctel destructivo para cualquier equipo rival que tiene que hacer miami para competir este partido con tener el inicio arrollador los celtics es los primeros cuartos es de locos como están sometiendo a los rivales a ellos mismos les hicieron ocho triples en el partido anterior contra charlotte les meten 10 triples en el primer cuarto tienen que intentar como sea que ese primer cuarto los celtics vean que pierdan algo de confianza porque siempre hacen lo mismo inician lanzando muchos triples les está entrando les está saliendo bien mueve bien el balón así que por todos los medios defensa por parte de miami que esto no se vaya muchos puntos y luego tener mucho acierto y confiar en en adebayo también que está en buen está en buen estado de forma está lanzando mucho más creo que a horford le puede hacer daño otro día 19 lanzamientos creo que hay que seguir buscando a adebayo no es 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 un poco lo que tienen que hacer estar acertados en el tiro le añaden a jimmy balder a ver cómo está y luego lo de adebayo yo igualmente viendo el nivel de los celtics es que parece que no tienen no tienen límite no por lo tanto me quedo con su con su victoria esta noche seguimos con este duelo entre brooklyn nets y tolonto raptors cositas a destacar de las enfermerías a chihuahua y porter no juegan en el conjunto visitante simos watanabe y williams no juegan por parte de los locales por parte de brooklyn nets el ritmo más pausado y es que esto me ha sorprendido mucho porque me he dado cuenta que estos últimos partidos de los nets no tienen tanta prisa no están tirando tanto están intentando unos 80 tiros por encuentro y esto para el ritmo frenético que solía tener brooklyn es es una alegría ver que además un ritmo más tranquilo buscar mejores tiros no siempre dar un pase más antes de jugarte el lanzamiento a canasta les está viniendo muy muy bien y clave son estos los últimos estos últimos resultados también es cierto los anotadores están en forma durant irving y sobre todo lo que quiero destacar es harris que ha vuelto a entrar en estos dos últimos partidos una buena dinámica sobre todo porque han aumentado sus minutos y su protagonismo ha cambiado ya no desde desde el banquillo como vimos algunas veces y demás y está mejorando mucho las sensaciones que me están dando los nets están lejos todavía del nivel que espero yo pero bueno han mejorado bastante y hay que cerrar el rebote toronto es un equipo que carga muchísimo el rebote en ese emparejamiento ya un claxton veo que claxton puede sacar algo de ventaja pero ojito que colectivamente toronto en el apartado reboteador es muy muy potente los raptors por su parte pues como visitantes sólo han conseguido tres victorias esta esta temporada de las 11 totales que tienen así que no son el mejor visitante y están ganando con la defensa esto también está gustando mucho porque contra kribbelani y contra dalas a los caps los dejan en 88 puntos a dalas los dejan en 100 sin ser ellos unos grandes anotadores pero están sabiendo controlar el partido cuando son capaces de ser muy muy agresivos en defensa y eso es lo que espero hoy y creo que uno para uno pueden hacer mucho daño a brooklyn esta noche no por eso digo lo de la superioridad defensiva como referencia para este partido para mí esto se va a decidir en esas dos claves que puesto los anotadores en forma y la defensa de toronto raptors cuál ganará de estas dos si ganan la el acierto de los tiradores de brooklyn pues los nets ganarán si sin embargo los raptors consiguen no imponer su defensa yo que favoritismo a los canadienses y seguimos con un partido que puede no tener mucha historia que liberan cabalíes orlando magic en los caps la madre steven es el probable si juega pues quizás de aquí te va al va al banquillo el otro día jugó de titular contra filadelfia ayudó bastante la verdad atrás no estuvo mal y luego queréis lo poco probable que pueda volver hoy en orlando magic pues bueno es que esto es una locura no a gary harris tuvo que salir del partido ante los hox y no va a jugar bamba a esta hora es cuestionable por parte de los caps pues el otro día ganaron muy fácil a filadelfia la verdad pero muy muy fácil lo hicieron bastante bien anularon totalmente a los sixers como un partido si la verdad es que se pusieron las pilas y por eso digo sin confianza porque este equipo sabe defender a un sin tener allá de talent ni a ni a steve por ejemplo que también es buen defensor pero este equipo sabe defender qué pasa que te llega orlando y a lo mejor puedes decir venga hoy es fiesta pues no hay donde puedes liarla entonces que no que no se confíen y luego en casa siguen ganando creo que es 9-1 el récord siguen haciendo un 14 de su cancha y esto es genial la verdad para ellos y orlando pues lo contrario un poco no seis derrotas consecutivas no les da la verdad es que lo que no les da muchísimos problemas de lesionados el otro día pues volvieron fulls y con anthony fulls con muchas ganas empezó de titular yo creo que también 15 minutos por restricciones con lanzó ni con unos 20-25 minutos de restricciones y una cosa que debería de hacer orlando lo que yo le veo un poco de pega es que no mueven el balón o sea en asistencia creo que el último equipo pero más allá de eso que veo que banquero y bagner a veces tiran pues no sé un poco cortados yo entiendo lo que son jóvenes tal igual que quieren destacar pero este equipo si moviese un poquito más la bola también ahora teniendo a los bases de vuelta sobre todo a fulls yo creo que mejoraría y empezarían a ganar algunos partidos si es que quieren a priori pues mucho favoritismo para los caps esta noche y en milwaukee aquí detrás mío en el fizer forum los backs reciben a los ángeles lakers lo que más cabe destacar de este partido es que se va a estrenar chris middleton supongo que desde el quinteto me sabe mal que quiten a carter a llevo un carter pero voy a dejar el quinteto que usaba en la temporada pasada igual es llevo un carter por grayson allen no veremos porque el chaval la verdad que lo ha hecho muy bien y en defensa te aporta muchísimo en los lakers denis es redder parece que va a ser padre ya igual cuando estamos grabando ya ha sido padre y no va a jugar este partido entonces lonnie walker si está de regreso sería muy importante para para apuntalar ese ese quinteto los lakers que empiezan prueba de fuego son seis partidos seguidos fuera de casa por la conferencia este es muy importante de cara ya mirar al futuro no hay que hay que rascar partidos hay que rascar victorias como sea los backs mañana van a charlotte en back to back a ver cómo están cómo están esta noche no pensando igual quieren igual tienen prisas en acabar esto demasiado rápido y eso puede dar vida a ley que es medami que haría yo para intentar parar al coloso yanis ante tocompó meter a alguien acompañando a antony davis igual tomás bryant incluso a damian jones que puede parecer un tronco igual ahí lo plantas simplemente para defender y puede ser una opción hay precedente de la temporada pasada de yanis contra lakers hizo 18 de 23 en tiros a canasta 47 puntos fue de locos con antony davis en frente por eso digo lo de agresivos en la pintura con yanis ante tocompó e incluso con bruc lópez el bruc lópez también puede rascar mucho por dentro ya no sólo por por fuera y hay que pedirle a los backs que defiendan en modo élite porque los los jugadores de los lakers están mejorando mucho los porcentajes sobre todo de tres ya no es este equipo que le tenías que le podías permitir lanzar estamos viendo un lebrón james con mucha confianza desde el triple lo mismo rips lo mismo lonnie walker si si está hoy en el partido así que nada yo le doy este favoritismo a los backs porque todos sabemos que son un equipo pues ahora mismo gen ganador total tienen la baza de la pintura con yanis los lakers están permitiendo mucho por ahí y luego en defensa si se ponen las pilas pues deberían ponerse lo difícil a un equipo que como lakers que aunque ya como digo que viene bien deberían ser capaces de frenarlos seguimos con este duelo en el fidex forum en memphis cositas que quiero destacar sobre todo que tobias harris a esta hora a esta hora es duda en los riesgos desmond bain sigue sin sin poder jugar por lo tanto esos son los quintetos esperados en caso de que harris juegue vale lo primero y más destacado que quiero hablar de los riesgos para este partido son los reboteadores ofensivos son los el equipo que más rebotes coge en el aro contrario y veremos a ver hoy si intentan eso no el cargar mucho el rebote ofensivo para intentar ese desgaste en bid continuo sabiendo que es una de las ahora sin harden y sin y sin maxi la referencia óptima de estos de estos de estos de estos six de estos six necesitan a sus tiradores yo creo que hoy es muy importante igual que estos los conchas luego desde el desde el banquillo santi al dama y demás estén en buena forma sobre todo para no marcar esa diferencia en la rotación contra los contra los contra los sixers y cuidar el balón el último partido que juegan estos grizzlies es esa derrota contra contra los gols 109 101 que avasallan en el rebote pero es que creo que son 27 pérdidas las que consiguen muchas a manos de de ya morante por parte de los por parte de filadelfia es un día complicado para joel ya lo hemos dicho pero es que además no he encontrado una referencia el año pasado no llegó a jugar ningún partido contra los contra los grizzlies por lo tanto no sé muy bien cómo llegarán a hacer ese enfrentamiento en vida adams intentará taker buscar mucho los emparejamientos incluso con jaren jackson para buscar esa esa diferencia de kilos así que es interesante fijarse un poquito en el duelo de pivot de asignaciones esta noche y quiero a filadelfia defendiendo a muerte con pj como la como la referencia pero si pj taker se digamos se desvive por defender a morante por forzarle pérdidas que es lo que tiene que hacer hoy pero sin embargo luego le llega un balón a brux le llega un balón a concha a jaren jackson desde desde la línea de tres y lo mete no vale para nada que pj taker se desfogue por lo tanto espero que milton melton estén ahí atentos a a las esquinas a la línea de tres para salir con la mano arriba y en caso de que se se te atasque un poquito el partido buscar la línea de tiros libres sabemos que filadelfia desde ahí saca muchísimas ventajas así que veo un partido muy muy balado porque ninguno de los dos equipos viene con una consistencia fuerte ni en ataque ni en defensa así que veremos a ver doy ligero favoritismo a los grizzlies pero partidazo que sería y voy a terminar rápido con este partido san antonio spurs new orleans pelicans los esperes pues con las bajas de socha y de y de poetel pelicans puede volver macollum parece que sí está probable no van a jugar mirando ni grande y jones pero vaya tampoco veo que haya mucho problema un precedente hace poquito por aclaratorio porque fue una paliza de pelicans no tuvo esto ninguna historia las rachas totalmente opuestas san antonio llevan nueve derrotas consecutivas claro que está el comentario de bueno algún día ganarán sí pero a saber cuándo no porque tampoco se ve aquí ninguna ninguna mejoría aquí basel tira del carro un poquito que el don jones pero pero poco más en la verdad y pelicans lleva siete victorias en los últimos nueve partidos así que pues como digo totalmente opuestas y luego lo último ya y no voy a extender más si san antonio se dedica a no defender como viene haciendo en estos últimos partidos pues no habrá partido directamente porque pues porque pelicans desde la pintura puede hacer muchísimo daño y colorín colorado está previo se ha acabado y aquí sí que toca ser breves en fénix los sanz reciben a houston rockets la disciplina contra el caos la disciplina en cuanto a gestión de balón los ataques la defensa el caos pues los ataques un poco imprevisibles las pérdidas de balón un poco esto no un equipo maduro un equipo pues súper inmaduro la capacidad defensiva la tiene sanz como para frenar el partido si los sanz son un equipo que hay veces que contra este tipo de equipos entran al trapo y se ponen a anotar puntos anotar puntos anotar puntos pero cuando llega el momento definitivo saben saben qué es lo que tienen que hacer para parar al rival no yo creo que en ese aspecto son muy favoritos y ya si os digo que buker viene de hacer 51 puntos con 20 de 25 con tiros a canasta y que ayton parece hasta un tipo feliz a las dos estrellas sin chris paul están funcionando a la perfección para mí esto debería ser un simple trámite para los sanz depende de cómo se lo tomen pues de más o de menos puntos y utah jazz indiana pacers cositas que quiero destacar halibarton es probable esperemos que que juegue esta noche y lo más destacado pues que los jazz recuperan el picorcito y cómo se nota no venían de una muy mala racha por ejemplo perdieron contra detroit contra gorrios contra fénix contra chicago encajando un buen saco de puntos todos estos y contra clippers tuvieron esa ese acierto en anotación y los clippers se quedaron en 112 puntos por lo tanto se nota no cuando sobre todo clarkson y mark allen están están entonados por parte de indiana es que si halibarton falla se nota mucho y no es que haga un mal partido pero por ejemplo la última derrota contra sacramento hacen nueve puntos con un 30 por ciento de acierto en tiros a canasta y pierden en la otra derrota de de los faces es contra clippers que hace 15 puntos y un 37 por ciento también la anterior derrota es un 26 por ciento con 10 puntos por lo tanto van totalmente de la mano indiana funciona el compás que marca tyris halibarton y esta noche esto se decide en el acierto contra el rebote si utah jazz tiene acierto no va a poder ser muy superior turner y smith en el rebote por lo tanto y utah tiene ventaja en el caso de que los los jazz no tengan ese ese acierto continuo el rebote y las segundas oportunidades que pueda conseguir en el otro en el otro aro los pacers puede darles un poquito de aire aún así para mí esta noche y utah jazz es favorito cierra la jornada de este golden state warrior chicago bulls que puede ser un bueno puede ser un partidazo depende lo que quiera chicago la verdad voy a empezar con los gorrios sólo igual a la de baja todo todo normal la última derrota contra dalas yo la considero lógica porque un partido como el que hizo lucado en chicos es que poco puedes hacer la verdad fue una actuación tremenda y los gorrios y algunos fallitos ahí no de la última jugada tal y cual bueno yo creo que es lógico que no que no pasa nada no buenas noticias vamos a hablar de buenas noticias despertó a la segunda unidad bastante bien cuminga lo que no entiendo es que tengo una primera parte muy buena como hizo y en el tercer cuarto no juegue ningún minuto de cosillas de los gorrios que se me se me escapan qué pasa que si la segunda unidad despierta pero los titulares exceptuando a carrie se duermen pues estamos un poco en las mismas el partido de clay thompson y de willis por ejemplo muy malo muy malo la verdad que el segundo máximo anotador fue cuminga con 14 puntos entonces en fin a ver si hoy están todos pinos el apunte de bisman o de paisman o como queráis llamarlo simplemente es que he leído que lo vieron por las instalaciones ayer o antes de ayer y le preguntaron a este inspector hombre va a volver a jugar con el equipo y dijo no a corto plazo seguro que no así que el pobre bisman nada no lo vais a ver pronto en cuanto a chicago yo ya no sé qué deciros de chicago bulls esto sí que es un equipo irregular este equipo últimos cinco partidos ganan a boston ganan a miwoki pierden contra los thunder ganan a yutayas y contra los sand directamente que no se presentaron es que se llevaron una paliza de principio a fin entonces misma historia de siempre no si hay motivación jugarán con ganas si no pues nada a perder de 30 puntos y se acabó y también misma historia porque de rossan tira un poquito del carro pero no hay ninguno ahí de la segunda unidad lo que se comenta siempre que sí 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 cobi white en el día pues te va a aparecer pero es que tiene un día de cada 10 partidos y lo último pues si quieren ganar que no lo sé pues que eviten un corre calles que esto no se vaya a 130 puntos porque hay los gorrios en casa que también es un 14 tienen todas las de ganar les doy un 60 quizás me he quedado un poquito corto pero bueno creo que si chicago le pone ganas puede ser igualado bueno y hasta aquí las previas del viernes noche seis buenos hoy no hay tweets no habrá última hora muchísimas gracias a todos un día más por la acogida de las previas gracias a los nuevos bienvenidos nos vemos mañana por aquí por youtube más previa más previa chau 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 chau